¡Vale, bueno, llegamos al brazo! ¡Ahora le digo por los ingenieros que se ha ido! ¡Sanudo a los hombres de la obra! ¡Con su experiencia de radio, dice! ¡Como dice mi gente! ¡Hasta la noche que va a parar! ¡Me fueron a tratar de llorar! ¡Me fueron a llorar! ¡Me fueron a llorar! ¡Me fueron a tratar de llorar! ¡Me fueron a tratar de llorar! ¡Me fueron a tratar de llorar! ¡Suscríbete a lo que pasó! ¡Me fue a la gente en mi corazón! ¡Me fue una semana atrás! ¡A la voz de mi chaval! ¡Con su experiencia de chaval! ¡A la voz de mi chaval! ¡A la voz de mi chaval! ¡Un saludo a calentar! ¡A la voz de mi chaval! 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 ¡Gracias!